Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Estamos en un mapa distinto al que habíamos dejado en el video anterior Porque no quiero desvelaros más de la cuenta, lo que es la historia para que vosotros podáis jugarlo y disfrutarlo al máximo Aquí estamos, espera, ¿asiste? ¿Por qué me marca aquí? Aquí estamos para mostraros la mecánica del juego Y más que nada para que veáis si os puede gustar el juego o no Pero os tengo que decir una cosa y es que a mí me está encantando el juego Hay algunas cosas que no me gustan, es evidente, no todo va a ser color de rosa ni nada parecido Hay algunas cosas que no me gustan, pero la mayoría, la gran mayoría, sí me gustan Y os voy a mostrar un pequeño adelanto, ¿vale? De lo que es el juego en sí, de esas batallas epiquísimas Vais a ver un video de una intro que no la voy a poner en gameplay, ¿vale? Porque eso quiero que lo veáis vosotros y que la disfrutéis vosotros Pero os voy a poner una pequeña intro de lo que os espera Solo es un pequeño matiza, una pequeña prueba de lo que os espera en combates, ¿vale? Así que, dentro vídeo ¡Vamos, tío! Dawg! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Waw, tío! ¡Gracias! Pues bien, después de esta intro tan épica, ya os podréis imaginar la pedazo de batalla que vais a tener que librar porque es una pedazo de batalla, es alucinante, impresionante, yo me lo he pasado muy bien en esa batalla, me lo he pasado muy bien ha habido alguna que otra vez que me he preocupado un poquillo, pero me lo he pasado muy bien y para terminar, para poner esa guinda sobre el pastel, os voy a poner la segunda parte de esa misión, por así decirlo porque es parte de la historia, y vais a ver una parte que a mí me ha parecido muy divertida, muy curiosa y muy bonita que es la segunda parte de este combate, lo que os van a dar para usar como arma, así que dentro vídeo bueno, ya que habéis visto estos dos vídeos amigos, os tengo que decir que, que está, a ver, yo me lo estoy pasando muy bien con el juego a pesar de no estar en español y a pesar de perderme muchas cosas, me lo estoy pasando muy bien y cuando pruebe más clases, cuando salga aquí en Europa, probaré más clases porque quiero encontrar la clase que se adecue más a mi forma de jugar puede ser esta, sí, puede ser otra, también, la cuestión es probar distintas clases y sobre todo encontrar una clase con la que os divirtáis otra cosa antes de seguir ya con las misiones, porque lo que nos queda aquí son misiones y... a ver un segundito aquí, como veis, tiene dos partes esta parte de aquí es la... la continuación del mapa, vale, tendremos que realizar todas las misiones de esta parte para tener acceso a esta parte de aquí y ya acceder a la mazmorra en el próximo vídeo veremos la mazmorra, porque yo voy a adelantar un montón de hecho, mirad que tengo nivel 36, me faltan 14 niveles para poder craftear y mejorar equipamiento que estoy avanzando muchísimo, estoy dándole caña al juego y una última cosa es que... a pesar de que este es un juego bastante... bonito visualmente o sea, es colorido, tiene sus... sus zonas tenebrosas, oscuras pero, por lo general, es... es un... es un título que... bueno... no, sí, un título que... que presenta unos gráficos muy amables y muy... muy bonitos pero... la historia, lo que es la historia y el trasfondo del juego es bastante... es bastante crudo lo digo porque... después de esta gran batalla que os he mostrado en este vídeo de todos esos demonios saliendo de la... bueno, de portales y demás hay algunas escenas que... joder son bastante duras, ¿eh? son bastante duras y crueles aunque no son gore porque no sale sangre ni nada por el estilo pero... pero no hace falta que salga sangre porque es demasiado... explícito todas esas escenas, ¿vale? o sea que... que este juego... se las trae... en algunas escenitas y... ah, por cierto, una última cosa, espera me han dado una skill nueva que es... esta de aquí eh... bomba frontal que a mí me parece una auténtica basura eh... bueno, voy a poner aquí las skills que me parecen una auténtica basura, ¿vale? voy a poner aquí... esta también... esta también... y os voy a explicar el porqué este personaje supuestamente es de distancia ¿vale? es de distancia pero tiene algunas skills o habilidades, como lo queráis llamar que... eh... están enfocadas a una distancia muy, muy, muy corta por ejemplo, el lanzallamas es de distancia corta pero el lanzallamas estunea y eso está bastante bien la gatling, la metralladora también estunea y eso te puede servir para controlar masas pero esto de aquí, mira esta es la nueva esta es otra skill y esta es otra de cuerpo a cuerpo no sé a ver, a mí esta skill me raya mucho porque no me gustan para nada que las tenga el personaje este, ¿vale? espera, ah, vale, porque está en cooldown no la puedo cambiar ahora sí y aquí estaba la gatling eh... hay algunas skills que no... no me cuadran con el personaje yo creo que este personaje si es de distancia tendría que tener skills para esquivar o para hacer un dodge pero no... para cuerpo a cuerpo es que... es que no lo entiendo o sea, no me cuadran algunas skills con este personaje, ¿vale? muy bien, vamos a seguir con nuestra travesía y... eh... tengo que decir que a ver un segundito que... bueno, ya aquí tengo otra misión tengo que decir que voy a... voy a... voy a tardar un pelín más en ir subiendo vídeos porque tengo un proyecto a corto plazo muy corto plazo lo veréis vale, ya está lo veréis en cuestión de unos cuantos meses y para eso tengo que ir editando vídeos y demás ¿vale? es algo que tengo en mente para... para en cuestión de cuatro meses hacerlo va a ser muy... muy a corto plazo pero claro mi ordenador es... mi ordenador es una castaña ¿vale? ¿qué coño es que hay aquí? ¿qué pasa? ¿qué tengo que hacer aquí? vale mata tortugas vale coño ah no ah huevos de tortuga huevos de tortuga seraves en tierra ¿no? vale ahora me persigue hostia se ha cortado la kill vale vale si suelto la kill va por culo y me queda joder a ver esta me queda otra más vale eh pues bien mi ordenador como es una castaña pues no puedo vale ya está realizada esta vale a ver si puedo bueno voy a ponerlo en pausa ¿vale? para explicar esto muy rápido tengo un proyecto en mente que lo voy a a realizar si puedo vale porque es bastante bastante eh costoso en tiempo vale en tiempo y lo y lo voy a hacer en cuestión de cuatro meses sobre las navidades vale para que más o menos os hagáis una pequeña idea de lo que voy a hacer bueno para que esperéis a esa fecha evidentemente y tengo que editar algunos vídeos lo que pasa es que mi ordenador es el ordenador que tengo o sea no es gran cosa y que pasa que yo mientras estoy editando un vídeo no puedo ni siquiera abrir un juego ningún juego porque se me crachea bueno el editor yo edito los vídeos con sony vegas el programa para editar se me apaga vale no da más de si el ordenador así que o juego y grabo o edito y no juego por eso voy a subir legado si voy a ah mira powerfield voy a subir todos los vídeos que pueda de los arc que de hecho yo sigo jugando como veis ya estoy llegando al nivel 50 pero un vídeo diario al canal no voy a poder subirlo más que nada porque voy a estar ocupado en ese proyecto que tengo en mente es el primer proyecto que voy a hacer así que me gustaría que saliese bien vamos a ver venga por aquí eliminado pues eso como es el primer proyecto que voy a que voy a llevar a cabo a ver no es gran cosa pero es algo que me hace mucha ilusión hacer así que voy a poner todo mi empeño en poder realizarlo a tiempo y ya cuando lo tenga ya todo todo organizado pues subiré un vídeo explicando de que va este bueno este proyecto y espero que lo disfrutéis al igual que yo lo estoy disfrutando y sobre todo sufriendo mucho porque son muchas horas de trabajo muchísimas horas de trabajo pero me hace bastante ilusión hacerlo vamos a seguir por aquí joder el pollo este hasta llegar a este mapa he estado tres jodidas horas jugando de un lado para otro luchando es horroroso lo que cuesta salir de un mapa aquí o sea cambiar de mapa o al menos a mi me lo parece es bastante jodido porque son muchas misiones muchas vueltas que dar es increíble ah mira aquí hay una misión especial de esta vamos a poner esto por aquí las torretitas aquí suenan enemigos vale vamos a ir para atrás porque aquí tiene que haber más enemigos han respaneado ya o no es que ha venido la tía esta aquí y se los ha cargado todo me quedan vale vale perfecto es que me da puntos de legado y eso me viene perfecto hay alguna zona del mapa que cuando te acercas se activa una misión y eso te da puntos de legado vamos a poner aquí dos torretitas para ayudar a esta gente las torretas quitan un montón de daño eh y y las skills porque antes lo que hice fue bueno antes estaba jugando yo por mi cuenta aquí tengo como veis espérate vale no puedo vale no me deja cambiar no sé por qué antes me dejaba cambiar pero ahora no al set 2 no me deja bueno en el set 2 tengo todos los puntos de habilidades sin repartir y por probar porque estaba probando me puse todos los puntos que pude en las torretas y necesito nivel 55 para poder seguir subiéndome puntos en torretas no lo he guardado vale es aquí no ah coño es esto joder es que lo había visto yo distinto aquí me he dejado yo una planta me creía que era eh gaserín vale la recolecta pero no es recoger vamos a recoger estas plantas ahora ya se me ha quitado esto hoy el vídeo no va a ser muy largo ni con mucho ni con mucha acción solo es para ir haciendo misiones subir un pelín más de nivel que como veis voy bastante bien joder más hay veces que en este juego os lo digo en serio hay veces que que es preferible quedarse un rato buscando solo farmeo aquí hay madera aquí hay hojas vale es preferible dedicar una horita al farmeo de de materiales y demás porque tantas misiones tantas peleas y tantas vueltas de un lado para otro cansa muchísimo cansa pero mucho 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 yo os digo que llevo ya pues unas tres horas y media unas tres horas y media jugando intentando pasar de mapa subiendo de nivel y demás y he dado veinte mil millones de vueltas y es joder se hace pesado se hace muy pesado pero bueno en lo que hay he estado intentando avanzar como he podido para poder ofreceros más nivel bueno ofreceros hostia me cago en tu puta madre que coño ha hecho que va venga joder macho no han aparecido esta gente bueno pues eso pues he estado echando tres horitas y media por ahí haciendo misiones como un cabrón bueno por lo menos te ha ayudado un poco o sea que es aquí coño que tengo que ir para acá es aquí ¿no? yo que tengo que hacer aquí a ver es que no sé es que no sé que coño significa esto tengo una idea a ver me marca aquí como veis aquí veis que hay un tres me marca aquí pero no sé quizás lo que tengo que hacer es matar hostia vale 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 ahora vale tenía que haberlos matado a todos pero se me ha adelantado el guerrero con la masa este es el que se me ha adelantado creo que es ¿no? este es un jugador sí vamos a darle rápido vamos venga hombre muchacho frutita 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 ahora tengo que hacer una carga y descarga tengo que coger de aquí un barril le damos a la E para ir más rápido y soltamos aquí hay misiones que son muy 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 repetitivas la misión de cargar y coger cargar y coger joder ya la he hecho por lo menos 10 veces y esto es el principio del juego aunque tengamos nivel 36 y hemos pasado un montón de mapas esto es esto es nada comparado con lo que nos espera la cantidad de mapas que hay en este puto juego horroroso no sé si esto esto lo estuve pensando hace ya un par de días de que hay una gran cantidad de mapas muchísimos muchísimos mapas os lo digo en serio hay muchísimos mapas eso está bien porque si hay pocos mapas y el juego lo peta cuantos más jugadores haya peor irá el juego supongo que será así yo no entiendo mucho de esto pero yo creo que sí que cuantos más jugadores hay pues más lento va el mapa ¿vale? tengo que venir para acá ¿no? ah vale tengo que hacer esto vale lo toma por culo vale hostia 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 que lo he liberado hostia que lo tengo que liberar yo pensaba que era coger un un barril de aquí es un preso aquí otro preso vamos a ir por aquí y ahora para arriba coño pesado y liberado venga otro liberado este mapa ¿cómo se llama? ah hostia vale 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 un segundo un segundo quieto parado quieto parado vale ya está este es el mapa croquernis beach es el mapa donde yo tengo todos los putos pergaminos estos pues cambio de planes cambio de planes hoy es día de mazmorras secretas hoy es día de mazmorras secretas ah pues nada pues yo que pensaba que hoy iba a ser un día tranquilito y de relax pues no ah vamos hoy va a ser un día de mazmorras secretas vamos a ir hacia hacia una zona más segura para poder ver donde cojones están las cosas ¿vale? joder me sigue aquí hasta la madre del bandido me sigue aquí joder quieto parado ya que te joyada coño a ver primer mapa este de aquí looks like the target vale tenemos que encontrar una zona que se parezca a esta ¿no? hostias me he cogido un sitio donde no se ve un carajo por la por la diferente mierda esta vez tengo que encontrar un sitio que se ha parecido a este que es este de aquí ¿o no? hostia se parece un poquito pero no no es no es porque este tiene aquí esta zona de aquí no bueno vamos a seguir investigando por aquí ¿está en la otra zona? de croquernis beach vale coño yo creo que así se ve mejor ¿no? así se ve mejor la zona pues bien vamos a analizar muy bien esto es este puntito y este puntito son las referencias que vamos a coger así que vamos a ir investigando coño que coraje me da esto tío que desaparezca vale en esta zona no está porque se vería bastante bien hostias me ha cogido me ha cogido ahora bastante bastante descuadrado ¿eh? bueno pues cuando encuentre la zona entraremos veremos bueno cuando encuentre la mazmorra pues pues lo pongo porque mientras tanto me va a costar me va a costar encontrar la zona esta pero es croquernis bueno chicos ya hemos llegado me ha costado un pelín más de la cuenta porque estaba en la siguiente zona vale hemos tenido que pasar por aquí y aquí los enemigos joder joder con los enemigos de los huevos vamos son muchos enemigos y aguantan mucho daño no hacen gran cosa pero si pero como son muchos como son una gran cantidad de enemigos si son molestos y y mirad que a mi me han quitado bastante vida para llegar para acá incluso he tenido que usar mi ulti que ahí está el enemigo ya pero no quiero ir para allá todavía quiero venir por aquí aquí hay enemigos ostia ostia vamos a ponerlo para que venga las torretas se los cargan rápido vale he tenido que usar la ulti contra enemigos normales que eso no lo he hecho hasta ahora en el juego ¿eh? ¿eh? ostia vaya masca me ha pegado ¿no? joder vaya hostia me ha pegado vale me ha dado voy a matar a estos y ahora son cancerveros ¿eh? vale eliminado me han dado esta joyería que lo pongo aquí y es lo pongo aquí arriba vale así ordenadito la joyería bueno mira este casco si es mejor que el que yo tengo puesto bueno pues vamos hacia la siguiente mazmorra y vamos a ver si me toca joyería mejor que la que tengo que no ando mal estoy bastante bien de joyería y demás pero si se puede mejorar ¿por qué no? bien vamos a usar el siguiente pergamino croquernis bish así que vamos a ver donde nos tocaría esta ¿de acuerdo? que estaría aquí arriba o sea cerquita hasta por aquí ¿vale? aquí arriba está pues nada pues vamos a coger el caballo y vamos a ir pues no por aquí no se puede tengo que dar toda la jodida vuelta mirad mirad la cantidad de enemigos que hay por aquí vale mira es que hay tantos enemigos que me hacen bodyblock eh mira aquí hay un portal voy a usarlo bueno voy a activarlo mejor dicho y a un caballo muerto yo os digo que este juego no es gore no es gore pero tiene escenitas no aptas para menores bueno aunque los chavales de hoy en día están inmunizados contra todo voy a activar el otro portal que está aquí y ahora voy hacia la mazmorra secreta joder ya me vienen aquí persiguiendo 40 30 20 20 pasos está por aquí está por aquí eh 10 pasos aquí está pues nada otra más morrita secreta y tengo 5 o sea son 5 piezas de joyería me va a venir muy bien lo que voy a hacer ahora es o sea te voy a voy a romper cositas este no me gusta para nada este lo voy a dejar coño quítate ya hostia bien oe quieto las torretas ya se encargan de ello tienen muy poca vida bien ahora vamos a coger esto de aquí y vamos a por el boss una torretita por aquí y joder vaya dos hostia que me ha pegado me salta los dientes bajo tío que pasa quieres guerra vas a tener guerra mongolo imbécil joder con el nota aquí yo vaya dos hostia me ha pegado me ha saltado todos los empastes de la boca oh puta mientras la joyería me dé crítico yo contento porque este personaje lo quiero enfocar a crítico solo solo a crítico el crítico hace mucho daño y este personaje bueno que decir es un personaje de críticos y de destreza bien tercer mapita esto ya es más distintivo vale entonces tendría que ser esta parte esta parte de aquí ahí va la mazmorra está aquí así que tendría que dar la vuelta bueno va a ser un paseo larguito bueno ya estamos aquí en la entrada de la mazmorra y joder la cantidad de enemigos que hay en el mapa este es horroroso es horroroso la cantidad de enemigos que hay llegamos a venga ahí dejemos actuar dejemos actuar a las torretas vale este ya está es que el cabrón me stunea joder macho la que me está dando con el puto stuneo de mierda tío va por culo guillo pesado joder hay enemigos que sueltan tantas áreas que ya es ridículo pero ridículo porque tú nada más que puedes esquivar una vez cada 10 segundos si tú esquivas una vez cada 10 segundos y ya no puedes seguir esquivando por cojones te vas a comer algún daño algún daño o todos los daños esa es otra por suerte aquí los enemigos no hacen tanto daño no te quitan tanta vida pero es muy molesto mira 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 la cantidad de enemigos que hay aquí ahora al salir de la mazmorra no guillo vale fuera venga bueno vamos a buscar una zona tranquila para poder poder abrir el inventario y poder acceder a la siguiente mazmorra porque me siguen tío pesado que pesado soy guillo y esto bien esto lo dejamos por aquí y esto para acá vamos a ir ordenando todas las cositas esto que me da esto me da mejoría este me da crítico 19 subduo vale este creo que me lo vamos que me lo pondré bien siguiente mazmorra a ver esta zona esto por aquí esta zona también tendría que ser bastante distintiva vale es aquí otra vez para atrás en serio es aquí aquí es la mazmorra pues nada 5 mazmorras secretas de golpe se me está quedando ya se me está quedando la pierna cogida coño cuando los músculos se te quedan cogidos que que empiezan ahí como a tensarse joder lo que duele eso vale es por aquí por aquí 30 20 es por aquí abajo joder me están aquí lado del 15 o que que me lío que me lío coño baja madre déjame tranquilo pesadillo joder 800.000 millones de enemigos dejarme tranquilo ya pesado a ver dónde coño está la puta mazmorra esta me van hacia ahí no es para para aquí es por aquí joder dónde está vale es por aquí ¿no? aquí está coño oh fú dios mío venga otra más morra más y esto vamos a poner la papa por aquí venga la papa para que vengan y se vayan matando ellos mismos esto esto es la hostia porque es que el ataque ese está muy bien porque lo que hace es seguir al enemigo hostia me lo he cargado pues nada cada vez soy mejor jugando digo yo qué más enemigos por aquí dan muy poca experiencia a estos enemigos pero dan muy poca experiencia estos enemigos uno de experiencia pero bueno bienvenido sea porque tienen muy poca vida son muy blanditos así que tampoco me importa mucho perder unos segunditos para poder matarlos y ya y ya el último pergamino que me queda de la mazmorra el último no soy el último que está hostia este es bastante ya más reconocible como veis dos flechitas por aquí que será que será que será vale me cao en tu puta madre que aquí yo pesado pesado voy a montarme en el caballo voy a ir a un sitio más tranquilo porque es que no me van a dejar hay muchos enemigos por aquí pero muchos son un incordio a ver por aquí coño no por aquí no mira 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 la cantidad de enemigos que hay joder vamos a bajar por aquí ahora vamos a localizar estas que cojones a tu casa bien vamos a ver coño esta zona de aquí solo tiene dos flechitas que es esta de aquí ya está localizado ves el mismo surco pues nada pues vamos para acá que lejos me coge esto que lejos bueno ya hemos llegado a la entrada de la mazmorra la próxima la próxima vez voy a tener que mirar los pergaminos que son aunque sean todos los pergaminos de un solo mapa como el mapa en este caso está dividido en dos voy a tener que ver los que son de una zona y de otra para no tener que dar tantas vueltas así me ahorraré el tiempo venga ya hombre joder es que muchas veces te da el puto ataque el ataque te da cuando cuando ya has pasado la línea o sea aunque aunque tú ya no estés en el área basta con que te haya salido un centímetro del área que te da aunque estés fuera ahora vamos a ver la joyería que me ha tocado si puedo mejorar mi equipo o no como ya he dicho lo mejor para mí crítico crítico y hostia aquí hay un montón de enemigos 3000 de vida casi nada quitan poquita vida eh gírate 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 coño que lento es este personaje para para girarse y disparar tío que lento eh bien vamos a ver la joyería que tengo por aquí la patata por aquí arriba crítico esto este me quita no este me quita mucho vamos a ir quitando cositas especialidad 110 agilidad nada este crítico 19 este hostia espérate 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 hostia que este me mejora en todo eh este me lo mejora en todo crítico 19 este lo quito a ver vale de momento voy a desmantelar esto vamos a darle a carácter info a ver este siempre a ver cuando nosotros comparemos un ítem bueno en este caso la joyería vale cuando nosotros comparemos una pieza de joyería donde tengamos dos por ejemplo tenemos dos anillos y dos pendientes siempre se va a comparar al que tengamos aquí arriba como veis este morado se compara al verde si yo lo cambio de sitio este morado se compara con el morado así que como veis este lo cambiamos más crítico y este a ver endurance agilidad crítico 82 y este a ver cuánto su due vale vamos a quitar este de aquí lo cambiamos y yo creo que ya está desmantelamos y espérate por ahí no hostia es verdad que tenía un collar pero el collar no me no me servía pues nada chicos aquí se va a quedar el vídeo de hoy nivel 36 y medio ya vamos avanzando un montonazo nos queda no hay menos para llegar al nivel 50 hoy cinco más morritas secretas está bastante bien he mejorado mi personaje con alguna joyería que me ha salido y yo creo que está bastante bien bastante bien hay un montonazo de cosas que todavía no sé para qué sirven pero no pasa nada en cuanto salga el juego aquí en Europa como como os he dejado abajo el discord entonces podéis agregarme al discord hablar conmigo yo preguntaré todas las cosas que no sepa y si hay alguna cosa que vosotros no sepáis y yo sí pues evidentemente o la contestaré encantado coño tenía una amiguita en la boca y y bueno a ver qué más decir pues nada más cuando cuando salga el juego aquí en Europa lo que sí me gustaría es que que si vais a jugar y no tenéis gente con la que con la que quieren jugar vale pues que me lo digáis porque yo voy a hacer una guild un clan para para la gente que me vea y así poder jugar todos juntos que para mí es mucho más divertido así que si os animáis si vais a jugar al juego no tenéis a nadie o tenéis vuestros amigos pero queréis juntaros con más gente pues nada me agregáis al discord me lo decís y cuando salga el juego en Europa cuando salga aquí ya pues creamos clan y jugamos todos juntitos y en armonía y pasando unos ratos brutales así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima